El mediodía de este miércoles fue inaugurado el hospital Napoleón Dávila de Chone luego de cinco años de espera. Hasta el cantón ubicado en la zona norte de Manaví llegó el presidente Lenín Moreno, el embajador de China en Ecuador y otras autoridades nacionales para el corte de cinta. Que esta infraestructura hospitalaria de 120 camas con una inversión de 58 millones de dólares, 50 donación del gobierno chino. En el lugar recorrieron algunas áreas de esta casa de salud, la cual brindará atención médica a cerca de 300.000 habitantes de varios cantones manavitas. Que va a mejorar ostensiblemente la atención en salud de más de 300.000 habitantes de Chone, Flavio Alfaro, Tosagua, Bolívar y Junín, que cuenta con su red de energía propia. En su intervención, el ministro de Salud indicó que en el nuevo hospital de Chone, este miércoles aplicaron más de 500 vacunas contra el COVID-19. Se está aplicando más de 550 dosis en este hospital y asimismo en más de 150.65.000 personas inoculadas. Y algo que recalcar, presidente, ayer logramos la meta que usted nos dispuso la semana pasada, 1.7 millones de personas inoculadas hasta el día martes, es decir, con corte del día de ayer. Por su parte, el presidente Lenín Moreno invitó a la población a cuidar esta obra. Además, se conoció que la casa de salud será puesta en funcionamiento por fases, iniciando así con el área de consulta externa. El mantener el hospital ya depende de que ustedes también tengan la exigencia adecuada para que todos aquellos que están encargados de hacerlo, lo hagan con eficiencia. Estamos avanzando, estamos avanzando rápidamente. Es un placer para el gobierno y pueblos chinos financiar la construcción de este hospital importante para el cantón de Chone y para mostrar el apoyo de la parte china al gobierno ecuatoriano. En otro tema, Moreno aseguró que avanza la construcción del hospital de Bahía de Caracas y resaltó que el gobierno de Guillermo Lazo recibirá al país con un avance significativo en cuanto a la inmunización contra el COVID-19.